Bueno, voy a daros así un poco la primera impresión, mi primera opinión, impresión y demás sobre los productos. En cuanto a los productos de LissFast ya los llevo utilizando un tiempo. La base me gusta mucho, pero es una base que al final me saca brillo. Estoy intentando que esto no me afecte mucho porque me encanta la piel mate, pero estoy intentando aprender a convivir un poco con los brillos, tanto artificiales como nos aporta los iluminadores, como los naturales de la propia piel. Porque es que al final es una locura, no podemos ir mates por la vida siempre. Entonces, bueno, sinceramente me cuesta mucho adaptarme a esto cuando yo soy tan maniática de la piel mate, pero poco a poco lo voy consiguiendo. Y esta base, pues como os digo, queda muy natural, pero queda muy jugosamente natural también. La cobertura, tiene una cobertura media, lo que pasa es que a mí veis que no me cubre, pero porque casi no me aplico cantidad porque no me gusta nada la piel cargada. Entonces, dejo la piel muy muy suave con muy poco producto. El corrector, he de decir que me encanta, me aguanta muchísimo. Me pasa como con la base, que tampoco me gusta aplicar mucha mucha cantidad de producto, sino que me gusta que quede bastante natural. Pero también es muy modulable, pero sobre todo lo que os digo, que me aguanta muy bien todo el día sin crearme mucho pliegue entre las arruguitas y las líneas de explosión. El polvo matificante está bien porque la verdad es que me calca bastante el tono. Es el tono S402, que no lo he dicho antes. Es que no viene y siempre tengo que estar buscando la caja para deciros el tono. Me voy a poner ahí un washi tape con el color que es. Me queda bastante bien, pero es más un maquillaje compacto. Como os iba diciendo que me he quedado sin batería en la Nikon, podéis ver la diferencia brutal. Ya me aprovecho también y os lo cuento. Me encanta la Nikon porque, aunque luego se vea más oscuro, pero es que estoy segura de que es porque todavía no le he pillado bien los ajustes. Entonces, el enfoque es brutal. Ahora mismo con Canon veis que se enfoca todo. Y a mí lo que me gusta de Nikon es que enfoca lo que yo quiero que se vea. Lo que es el maquillaje, el producto y el fondo lo desenfoca. Y es un efecto que me gusta mucho. Con la Canon no nos pasa esto. Pero bueno, ha sido un pequeño inciso. Me apetece mucho escribiros un post contándoos las diferencias porque con la Nikon es la primera vez que yo utilizo una reflex para grabar. Es que es un poco enorme. Y se acaba la batería pero sigue ahí encendida, ¿sabéis? Me trolea. Pues eso, que ya os hablaré más detenidamente de esto, que es que si no me lío, me lío y no puede ser. Intentar escribir un post para la web. Pues por dónde iba. Sí. Los polvos de Elise Fast. Este se me está acabando la batería también que lo estoy viendo. Esto es genial. Ponte a grabar para que te pasen estas cosas. El tono es el S402. Pero todo viral en la caja porque aquí no viene. Y no está mal, me calca mucho el tono. La verdad es que elegí bastante bien para hacer online. Pero no es un polvo matificante, sino que más bien es un maquillaje compacto. Por lo que si lo podéis apreciar, yo tengo brillos en la piel. No me ha matizado, sino que me ha terminado de igualar el tono con la base de maquillaje. Si yo ahora fuese a salir a la calle, si fuese en las 7 de la mañana en lugar de las 7 de la tarde, me pondría unos polvos tipo Blot de MAC o algo así, que realmente me dejasen mate la piel. Porque si no, yo así estaría ya a lo mejor a las 4 horas y a las 8, pues os podéis imaginar. Entonces, no está mal, pero si eres una fanática o un fanático de la piel hiper mega mate como yo, no os lo recomiendo. Que además, es muy caro. Bueno, pasando a los productos de los ojos, como lo acabo de probar y lo acabo de estrenar, la prueba de párpados no puedo deciros que tal funciona. Pero si es del mismo rollo que las sombras, tiene que ser brutal. Digo yo, eh, que no lo sé. Ya os iré contando también, ya iré grabando más vídeos con estos productos. La paleta, cuando la vi, pensé, que pequeña, es súper fina. Y la textura es como si fuese silicona o algo así, es una cosa un poco rara, la verdad. Pero bueno, también me parecieron muy pequeñas las sombras, sinceramente. Me parecieron súper pequeñas. No sé, aunque es así, los godets me parecieron súper pequeñitos. Pero claro, con lo bien que pigmentan es lo que os comentaba mientras me maquillaba, que es que da igual que sean pequeños, porque es que seguramente no los gasten ni en 3 vidas. Me parece una pasada. Al hacer los swatches, que los podéis ver en mi página web, pues es que es simplemente apoyar y swatchear y es impresionante la cobertura que tienen. O sea, de momento, tengo ganas de maquillarme ahora, en plan, quiero maquillarme cada día para utilizar esta paleta. Es maravillosa. Me encanta. La paleta Naked Basics 2, también tenéis los swatches en la web y tenéis la comparación de la 1 y la 2 y estas cosas. La primera impresión que me ha dado a utilizarla es que es más polvorienta que la Naked 1. Me encantaría que si alguien más tiene las dos, que me diga si opina lo mismo. Porque ya me pasó con... ¿Cuál fue? Con la Vice. Yo tenía la Vice, pero luego la vendí porque solamente utilizaba una sombra. Y luego probé la Vice 2, me parece, que es que hace tanto de esto que no me acuerdo bien. Pero era super tizosa y me pareció una guarrería. Y espero que, no sé, que sea como la primera capa o que sea mi impresión o que mi Naked Basics normal esté ya muy machacada y sea distinta, no lo sé. Pero como hayan hecho lo mismo con esta, que con las otras paletas de voy a reformular, voy a bajar calidad, que como sé que la voy a vender, me da lo mismo, pues es que ya es para plantearse no volver a comprar una paleta de Urban Decay. Ya me contaréis, por favor. A ver si es solo impresión mía, pero vamos. Bueno, yo es que creo que se ve que solamente he utilizado un par de sombras y están un poco ya, no sé, muy polvorientas. De hecho, en el swatch se ve una de las primeras sombras que es que se ven ahí los puntitos de estar un poco tizosa. Y no me hace ninguna gracia, pero bueno. ¿Qué más os cuento? La paleta de Haul Glass de coloretes es que la acabo de utilizar hoy por primera vez, pero quiero aprovechar y hacer el inciso. Tengo la paleta de iluminadores. Muchas veces me preguntáis, ¿qué me parece? Porque son muy distintos a otros iluminadores que conocemos. Por ejemplo, Soft and Dental de MAC. Deja una luz casi exagerada, ¿no? Es un poco casi efecto espejo. Los iluminadores de The Balm, los Marilumanizer estos, deja como mucha purpurina. La verdad es que creo que estamos acostumbradas a ese efecto y al probar Haul Glass no tiene nada que ver. La iluminación es una iluminación como muchísimo más natural, parece de la propia piel y no te deja nada de destello ni nada. Entonces, la primera vez que lo pruebas dices, esto es que no se nota nada. No se nota nada. Pero sin embargo, a mí al usarlo, al fotografiarlo y demás, me parece muchísimo más natural que cualquier otro tipo de iluminador. Por lo tanto, lo recomiendo. Depende de lo que te guste. Depende de lo que te guste. Depende de lo que te quieras gastar. Depende de 8 millones de cosas, ¿no? Pero a mí me gusta precisamente porque es algo diferente a lo que estamos acostumbradas. Me gusta mucho por eso. Y en foto queda maravilloso porque queda súper natural. Y yo que soy, pues eso, que me gusta la piel muy natural, poca base de maquillaje, que no se dupe mucho. Me encanta. Me encanta. Al colorete me he dado cuenta que le pasa un poco lo mismo. No es como ponerte un colorete y que se te queda súper rosa, sino que es que veis que queda como muy natural, que queda bastante bien hecha la transición en la piel. Y he puesto bastante. Pero es por eso, porque no pigmenta tanto como otro tipo de coloretes a los que estemos más acostumbradas. Que ya os contaré porque ha sido la primera vez que lo he utilizado y que tengo que probar bien todos los tonos. Pero al hacer los swatches también me dio esa impresión, que no pigmentan muchísimo. Porque quedan más naturales. Entonces, bueno, es otra cosa que también si tenéis estos productos y lo habéis notado o, bueno, que me contéis también un poco vuestra opinión, para mí así un poco de primera toma de contacto, esto es lo que os puedo decir. En cuanto a Kevin Aucoin, pues bueno, son dos productos que me gustan mucho, que he podido probar en otras ocasiones pero que no tenía y me decido también a pedírselos a Virgi. ¿Qué pasa? Que han cambiado el formato. Y es un poco timo porque son productos súper caros y... no sé. Te hace gracia cómo se abre porque apretas y se levanta la tapa supuestamente. Es que todavía no le pillo el punto, ¿sabéis? Pero vamos, lo conseguiré. Sí. Pues se abre así... Yo qué sé. Pero es que es diminuto. En comparación con otros coloretes, por ejemplo, con uno de Nars. Para que veáis un poco la diferencia. Me parece muy pequeñito. Sobre todo la diferencia de precio, pues... Así que que me duren mucho porque... Jolín. Vaya caprichazos que me he pegado. Y creo que ya está. No tengo nada más así que comentaros. Así que... Nada, pues eso. Que espero vuestras opiniones. Si habéis probado algunos de estos productos. De todo. Ah, la máscara. La máscara. Perdón. La máscara... Creo que me he acostumbrado ya a los pinceles de silicona. Me acuerdo que al principio cuando salieron, renegaba totalmente de ellos. No me gustaban nada. Y... Y ahora yo creo que ya me he acostumbrado. También con la máscara de MAC. La In Extreme Dimension 3D Black. O lo digo de carrería. O no me sale. Me he acostumbrado mucho a eso. Y... No sé. Ahora me cuesta volver a un cepillo normal, ¿no? A un gupillo normal. Y me ha costado un poco. Pero bueno. Es un negro muy intenso. Bueno, es que yo con lo del X-Lash este... Tengo las pestañas que me llegan hasta el infinito y más allá. Pero es muy negra la máscara. Es lo que más me gusta. Que es muy negra. Pero no es la típica máscara que deja pegotes o que te deja ahí súper súper pestañas. Como la de MAC. Entonces, como una cosa así un poco intermedia. De que quiero mucha intensidad. Pero sin... ¿Cantidad? Más o menos. No sé si me entendéis. Pues para eso sí. La verdad. La iré probando más. Pero es que a mí me gustan todavía más bestias. La verdad. Las cosas como son. Pero es súper negra. Me ha gustado mucho. Que ya está, ¿no? Creo que ya está. Que no tengo nada más que decir. Que me delía aquí yo sola. De esto que tienes un rato y... Dale, que te pego. Las brochas también las estoy utilizando. Las estoy probando. Son las últimas de Burlesque. La última partida que ha sacado Burlesque. Y también tendréis una entrada en el blog. No sé si estará ya. No sé si estará después. Pero hay entrada. Hablándoos tanto de las brochas como de los nuevos sistemas de almacenaje que han sacado. Que me encantan. Que son los neceseres transparentes. Y están fenomenal. Así que nada. Ya sí que hasta aquí yo creo que está bien, ¿no? Un vídeo largo que te mueres. Espero que os haya gustado. Espero vuestras impresiones en mi canal de YouTube. Si me estáis viendo desde Tribo Televisión. O aquí si me estáis viendo desde YouTube. Y nada más. Que nos vemos muy pronto. Chao.